Buenos días, tardes, noches, narices de flor que hubo mi nuevo lapicero, rotulador o como les digan, punta fina que parece una zanahoria Bueno, el caso Resulta que yo el otro día estaba escuchando Spotify con mis cascos audífonos o como les digan entonces se me ocurrió como me estaba aburriendo de la música que estaba oyendo escuchar un podcast de Aprender Italiano Bueno, aprender, digamos que escuchar conversaciones en italiano para que mi oído se vaya adaptando un poco más hacia el idioma, los acentos o lo que sea Lo recomiendo mucho Lo que pasó a continuación fue que en uno de la lista de reproducción de podcast que estaba oyendo de una determinada youtuber porque es youtuber pero es que hace podcast también y lo sube a Spotify Es como pedir cafés en Italia No solo de pedir cafés incluso sino como se llaman las diferentes mezclas de cafés con diferentes ingredientes del café que es lo que voy a decirles que me pareció muy interesante para decirlo en este video para que sepan como se pueden mezclar diferentes tipos de ingredientes con el café para que sepan muy rico y además que todas estas mezclas vienen de Italia y los nombres son italianos obviamente vas a conocer más de una sola combinación para esta bebida tan mundialmente famosa Comenzamos Tenemos el espresso ¿Cómo se sirve el espresso? Pues en una taza pequeña una pequeña porción de café digamos que de uno a un dedo y medio de cantidad de café es un sabor fuerte o sea que está muy concentrado pero es una porción pequeña como para tomarlo como un chupito aproximadamente ¿En qué momento se toma este café? Pues después de la comida después del almuerzo en una merienda por ejemplo está el cappuccino ¿Cómo se sirve el cappuccino? Pues en una taza grande ¿Y qué mezcla tiene? Pues un espresso con leche y la espuma de la leche ¿Cuándo se toma este cappuccino? En el desayuno Es normal, normal, normal que tú vayas a Italia y cuando sea a las 10 de la mañana por ejemplo tú dices un café per favore entonces ¿Te sirve un cappuccino? A no ser que quieras otro café que ya te lo nombraré en un momento Si no quieres el cappuccino puedes pedirte el café latte que es solamente leche y café o sea latte es leche en italiano Si tú dices Buongiorno un café per favore y obviamente el mesero el barista o quien sea que te esté atendiendo te preguntará ¿Cappuccino? ¿Café latte? Entonces tú lo decides Siguiente café que veremos es el café machiado Se sirve también en una taza pequeña ¿Y de qué está hecho este café? Bueno de un espresso o sea una pequeña cantidad de café con un poquito de leche espumosa al igual que el espresso se toma después después de la comida o con la comida Hay personas que se piden siempre me trae tal comida y me trae un café o un poco de jugo pero siempre con el café Después veremos el café marroquino lleva café espresso leche condensada y chocolate negro en polvo Veremos también el café correcto lleva café espresso y grapa que es un licor muy muy típico ahí en Italia a base de uvas que una variante de ese café aquí en España sería el carajillo por ejemplo pero bueno si quieren que hable de mezclas de café españoles pues entonces ya dará para otro video si quieres que lo haga notificamelo Veremos también el café luongo o americano que lleva también un espresso y bastante cantidad de agua o sea no está tan concentrado solamente lleva eso café espresso y agua se sirve en una taza grande el típico café que nos lo tomamos en América entera tenemos el café restricto o sea restringido que sería un café espresso con muy poca agua esto se lo toma más que todos los estudiantes o trabajadores que van a desvelarse porque tienen un trabajo importante al día siguiente una presentación algún examen entonces para que no se queden dormidos un café bastante fuerte tenemos el café con parna o con nata parna nata que sería el café espresso con mucha nata como un helado cuando estamos en verano allá en Italia se toma el café con giaccio que sería un café con hielo como que un batido de café un raspado de café cepillado de café helado de café tenemos el moccatino que sería una variante del cappuccino lo mismo sería un espresso con leche la espuma de la leche y con cacao en polvo que está muy rico bueno si no tienes miedo de engordar además de la nata ahora tenemos el café de los niños claro obviamente en Italia los niños también toman café sería el que le dan el café latte macchiato leche con gotas de café expreso en una taza grande y algunas veces es opcional que les pongan nata y ya está este es el café que toman los niños está muy bueno en serio y eso que yo no tomo café hablando de otros temas un poco enligato con esto yo vi interesante hacer este tipo de vídeo porque hay personas que se piden cafés y no saben de dónde vienen o no saben de la historia cuánto les apuesto a que tampoco saben de la historia del café algunos sí lo sabrán pero me hace ilusión me emocionaría contárselos la historia del café porque también me pareció muy interesante una de las veces que los he estado investigando el vídeo que hice de la historia de la cerveza o el vídeo del vino ya le tocaba la hora al café el café tiene sus orígenes en el siglo XIII en África se cuentan varias historias del origen del café cómo surgió cómo lo descubrieron y todo ese tipo de cosas pero a mí me parecieron más relevantes dos de esas historias de las cuales una es mi favorita un místico viajante llamado creo que está bien pronunciado de verdad que no lo sé pero es que es un nombre bastante largo y es difícil pronunciarlo sin estar cortando el vídeo voy a leerlo a ver como sea que se pronuncie esta persona viajó a Etiopía y qué pasó cuando viajó a Etiopía miró en su camino que había unas aves de gran vitalidad o sea con gran vigor volando con alegría entonces él le llamó atención eso y vio que esas aves estaban comiendo de un fruto de cierto arbusto entonces le llamó la atención diría ¿será que es por este fruto que están comiendo por eso que están tan vigorosas? entonces él mismo se animó a probar ese fruto y vio que él también se sentía súper vigoroso súper alegre súper entusiasta tan entonces ahí fue que descubrió el café pero bueno como esta historia termina aquí a mí no me pareció muy muy conmovedo que no me gustó vale no me gustó prefiero la otra prefiero otra de las muchas historias que se cuentan sobre el café esta es la historia que sí me gusta el pastor de cabras Caldi estaba pastoreando sus cabras por ahí y las cabras empezaron a comerse los frutos de un arbusto las cabras después de que se comían el fruto de ese arbusto estaban brincando estaban bastante felices y movidas vino él y le llamó la atención también fue hacia el arbusto donde estaban las cabras y probó también las vallas esas del arbusto y dijo están bastante buenas y se sentía después se sentía energizado y le gustó tanto y estaba tan feliz por ese descubrimiento que agarró las vallas tantas como pudo y fue corriendo al primer monasterio que vio entonces le dijo al monje o quien sea que haya estado ahí de verdad que no lo sé mira lo que encontré estas vallas que te dan una energía y te sientes tan bien necesito que lo pruebes entonces estas personas conmovidas y obviamente también estaban felices con esta noticia que agarraron esos granos y los probaron directamente y no les gustaron estaban horribles entonces dijeron estás loco que esto está horrible entonces vinieron y aventaron o lanzaron o arrojaron esos granos al fuego para que se quemaran al rato vieron que olía muy bien había un olor bastante rico llamativo decían ¿qué será eso? se acercaron al fuego y vieron que ese olor era desprendido por estos granos entonces dijeron Dios mío está demasiado huele demasiado bien las retiraron del fuego y las metieron en agua para que se enfriaran y después ¿qué pasó? bueno seguía oliendo muy bien intentaron beberse esa taza de agua con esos granos y les resultó magnífico estaba divino estaba tan wow wow es sensacional café 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 ¿de dónde lo traen? le echaron un poco de sal y se lo bebieron y estaba también súper riquísimo según ellos ¿por qué le echaron sal? claro porque en el siglo XIII no estaba suficientemente conocido el comercio del azúcar entonces obviamente le echaban sal como estas personas eran personas ricas sal rico perdónenme entonces le echaban sal a la bebida y estaba tan buena que obviamente se convirtió en más o menos famosa aunque sea ahí bueno aparte de esta historia el café se usaba como medicina en varios territorios lo utilizaban para levantarle el ánimo a los enfermos más que todo por eso lo usaban como medicinal después fue que se propagan se fue propagando propagando solamente las personas algo ricachonas podían permitirse esta bebida porque obviamente si estaba tan buena era como un milagro no va a estar al alcance de todo el mundo esta infusión era más que todo consumida por los literatos y sabios de la época como les gustó tanto se expandió a oriente medio persia turquía y áfrica del norte y después a italia que fue donde se perfeccionó la palabra café viene del turco cafe creo que se pronuncia así de verdad que no lo sé que a su vez viene del árabe kawa que tampoco siempre se pronuncia así que significa estimulante o viene completamente de kawa albun o planta del café por ejemplo la primera tienda del café se inauguró en 1683 en la plaza de san marcos italia y ahí es donde se reunían los sabios y los literatos a tomarse su taza de café e intercambiar sus conocimientos sabían que por ejemplo en turquía una mujer podía divorciarse si su marido no le daba su ración diaria de café lo importante que era o sea lo importante que es porque o sea quítale a cualquier persona trabajadora hoy en día su taza de café no es persona bueno eso es un poco de la historia del café y los tipos de café que hay hoy en día y la historia de lo que hubo pero si quieres que me extienda más porque obviamente esto tiene más historia por detrás si quieres me lo notificas y hago otro video hablando de esto solamente pero bueno eso es todo lo que tengo que decir por ahora si te gustó ya sabes suscríbete compártelo y dale un like bueno nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau